Calamocha celebra este sábado 6 de mayo su primer Geolodía de la provincia de Teruel. La mañana de este sábado acogerá junto a la falla de la localidad su Geolodía. El día comenzó a celebrarse en la provincia de Teruel, fue pionera en 2005 y poco a poco se fueron sumando el resto de provincias de España hasta que en 2011 se celebró en todas ellas. Se realiza normalmente el primer fin de semana de mayo y en este caso ha sido Calamocha la localidad en la que se va a celebrar el Geolodía de la provincia de Teruel. El parking que hay junto a la ITV de Calamocha en el polígono agroalimentario será a las 10 de la mañana, el día 6 de mayo, y terminaremos sobre la una y media. Se trata de un recorrido a pie que comenzará por el margen de la carretera hacia Navarrete, luego pasaremos por el puente hasta el otro lado de la autovía y bajaremos por un camino no es un recorrido que tenga ningún tipo de dificultad, simplemente un calzado cómodo y por favor, ya que caminaremos por el margen de la carretera agradeceríamos que los asistentes trajesen un chaleco reflectante. En esta actividad los geólogos explicarán a todos los que quieran asistir de manera gratuita en qué consiste el Geolodía, qué características tiene la falla de Calamocha o qué historia nos puede contar las diferentes formaciones montañosas como son los tollos de Navarrete. Además, a la finalización de esta actividad, todos los asistentes tendrán una sorpresa en el Museo del Jamón y podrán aprender más acerca de la geología de la mano de varios calamuchinos.